¡Le va a pegar el 8 en el arco, Smeike! ¡Se enfrenta a Cueva! ¡Le pega a Cueva! ¡La tiró arriba, Cueva! ¡La tiró arriba, Cueva! ¡Pero vamos! ¡Vamos, Perú, que esto no termina! Cueva no había fallado penal con Perú en 90 minutos de juego. No lo había hecho en el desarrollo de un partido. Pero sí había fallado su penal de una manera casi casi idéntica en la definición por penales ante Colombia en la Copa América Centenario.